buenas a todos y bienvenidos una vez más a crypto universe y hoy vamos a hablar del análisis de cómo está el mercado porque la verdad es que está un poco raro no vamos a analizar bitcoin vamos a analizar ethereum y vamos a analizar world coin y solana porque solana está muy muy potente y bueno vamos a verlo todo también vamos a ver unas aplicaciones que seguro que te interesan que son dentro de la app de world coin en las que dan dinerito gratis y así que vamos a hablar de ello así que empezamos pero antes que nada quiero que te suscribas al canal si no estás suscrito que dejes un like deja un comentario y te pases por nuestro grupo de telegram bien aquí tenemos a bitcoin bitcoin pues como veíamos venimos del 69 mil subimos otra vez a 69 mil luego caímos luego ha vuelto a subir está intentando volver a subir aquí arriba estamos ahora intentando romper las medias móviles en cuatro horas si lo vemos en diario vemos que pues ha subido una vez ha intentado subir otra vez ahora estamos otra vez intentando subir y estamos ahí 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 esperando a romper esta barrera esta barrera que nos está costando muchísimo de romper vale para volver a llegar a lo que era el máximo anterior en 73 mil y que empiece ya este bull run que la verdad es que ya toca así que bueno que vamos a esperar en las próximas horas yo en las próximas horas viendo lo que es el rsi y viendo cómo está el volumen viendo cómo está el precio yo creo que va a seguir subiendo y espero que esta vez pasemos de los 69 mil dólares y qué bueno pues que esto lleguemos a 70 mil que asiente dentro de este de este canal vale que esta resistencia se convierta en soporte que la siguiente vela arranque desde aquí entonces ya podríamos decir que vamos camino a los 73 mil de momento aún no podemos decirlo hasta que no sobrepasemos esta barrera que es la de los 69 mil 269 mil 400 vale y que se afianza el precio por encima es decir que alguna vela verde arranque sobre esta resistencia que se convierta en soporte no podemos decir que vamos hacia los 73 mil vale eso de momento así que toca esperar toca analizar esta semana lo seguiremos analizando a ver cómo está todo vamos a ver decir yo pues decir yo bueno ahí está está siempre en torno a 2.800 y 2.300 ahí está llevamos ya desde agosto de 2024 dentro de este rango que es este de aquí este desde 2758 hasta 2381 aproximadamente más o menos por aquí y pues ahí estamos ahora está rebotando otra vez en lo que era la resistencia abajo de lo que es el rango y pues seguramente si bitcoin sigue al alza pues esto seguirá al alza hasta pues el techo otra vez de este rango y estamos exactamente igual que bitcoin dentro de ese rango bitcoin dentro de los 69 mil y decir un pues hasta los 2.800 dólares y ahí estamos o sea esta semana si bitcoin va al alza pues decir un también irá al alza y dependiendo de lo que haga bitcoin en los 69 mil pues responderá decir un en 2.800 dólares así que toca esperar también para todos aquellos que vayan a ponerse en long ahora es un buen momento tanto en decir un tanto en bitcoin porque se va todo para arriba vale porque hemos llegado ya los soportes y vamos para arriba ahora vamos a analizar solana vale aquí tenemos a solana exactamente lo mismo solana aquí ya lo decíamos en vídeos anteriores que debíamos romper la resistencia de 160 dólares y empezar a subir para quedarnos por encima eso ya pasó vale nos costó bastante y ahora pues como estamos dentro de este gigantesco rango vale que como veis empieza en los 190 y termina en 120 pues ahora como decíamos en un vídeo anterior pues toca visitar los 190 dólares exactamente igual que bitcoin que va a 69 mil si bitcoin es rechazado otra vez en los 69 mil pues solana será otra vez rechazado en los cientos no en los 190 espero que eso no suceda en bitcoin que sobrepase y que todos estos activos como es decir yo mi solana rompan estos rangos en los que llevamos ya muchos meses muchos meses dentro y que ya pues ya toca romper vale esto eventualmente si viésemos una rotura del rango necesitaríamos una confirmación para saber que vamos a ir subiendo hacia arriba exactamente igual que en bitcoin la confirmación sería que esta resistencia se convierta en soporte como siempre y que las velas arranquen las velas verdes arranquen encima de esta resistencia convertida en soporte y ya entonces podríamos hablar de precios mayores podríamos hablar de 210 230 dólares pero todavía hay que esperar vamos a ver qué pasa esta semana si bitcoin consigue llegar a los 69 mil pues entonces todas estas criptomonedas saldrán de sus respectivos rangos y veremos precios más altos vamos a ver ahora world coin world coin como veis aquí tengo puesto pues la lo que era lo llevo puesto esto desde hace muchos vídeos que es la resistencia la línea de tendencia esta que va hacia arriba hemos llegado aquí ha tocado y ahora vamos hacia arriba hasta donde hasta los 270 276 que es donde está la resistencia está que todavía no hemos roto y que exactamente igual que pasa con ethereum y que pasa con bitcoin y que pasa con solana tenemos que romper esta resistencia es determinante para ver precios más altos para poder llegar ya a los tres dólares que están aquí vale entonces pues bueno vamos a seguir viendo cómo va bitcoin porque todo va a depender de lo que haga bitcoin si bitcoin finalmente consigue romper esa resistencia de 69 mil dólares y nos vamos para arriba y apoya encima de la resistencia convertida ya en soporte pues entonces vamos a ver precios muy muy altos en todo el resto de altcoins porque todas las altcoins están todas por debajo de sus resistencias y bueno pues toca romper estas resistencias y ver precios más altos y bueno vamos a ver ahora las aplicaciones en las que os comentaba al principio del vídeo unas aplicaciones nuevas vale vamos a ver unas aplicaciones nuevas aquí tenemos la app de world coin os la pongo aquí para que la veáis y bueno a ver dónde estaba entramos aquí en world y aquí entramos en app store vale tienes que actualizar la world app eso sí y bueno aquí han destacado pues tienes todas las aplicaciones pero vamos a hablar de estas de aquí de finanzas vale estás de aquí aquí tienes oro y tienes o rb y tienes servicios y tienes la wallet de que se llama uno vamos a hablar de estas primero vamos a hablar de oro vamos a hablar de oro y vamos a instalarla bueno yo las tengo instaladas vamos a salir fuera aquí la tengo oro es una cripto moneda que dan también como una ubi yo actualmente tengo cuatro oros y bueno el precio de oro está por debajo del dólar pero bueno son cripto monedas que te dan gratis que todavía no se pueden vender porque no están en el mercado no podemos venderla desde la app pero bueno pues las vamos a ir reclamando ya que nos las dan las vamos a ir reclamando porque ésta vendría a ser también como una ubi como una universal basic income una paga una renta básica universal y bueno pues ya que la dan pues la tenemos aquí vamos a hablar de or que or también pretende ser como una especie de finanzas descentralizadas vale como si fuese pues un exchange fuese un exceso de solana un exceso de elección de uniswap o júpiter o vale exchange descentralizados donde vamos a poder realizar muchas acciones con todas las cripto monedas de la world chain donde podremos dejarlas en farm dejarlas en stake habrán pools de liquidez podremos comprar vender etcétera pues todo esto aquí puedes reclamar mil orbs que actualmente tienen un precio de unos 20 dólares o por ahí la hace unos días tenía un precio de 125 dólares aún no se puede vender desde la app ni se puede transferir pero bueno ya que la tenemos aquí pues la mano la vamos a reclamar evidentemente que son mil orbs si llegara a un dólar pues oye son mil dólares que vas a tener ahí y vamos a ver la siguiente que es la billetera de uno que es la billetera que te chequea pues todas estas a todos estos tokens que están en la world chain vale aquí tenemos el token de orb que son mil y actualmente pues vale 15 con 30 y los tokens de oro que tengo cuatro y bueno pues si vamos a vender o enviar enviar se pueden enviar si vamos en enviar puede seleccionar el token de orb o el token de oro y nos lo podemos enviar pues a nuestro meta más en nuestro meta más que tenemos que tener la world chain activada como se activa la world chain bueno ahora luego lo vamos a ver primero vamos a terminar con las aplicaciones ya los digo cómo se monta la world chain en meta más para que pues para oye para llevártelo a uniswap por ejemplo y en uniswap poder trade arlo porque en uniswap sí que está montada la world chain y en uniswap puedes vender estos tokens de oro o de orb vale bien vamos a ver esto de los servicios porque es muy interesante en la que puedes con tu world coin con tus world coin puedes comprar tarjetas prepago para un montón de sitios pues como son amazon playstation zara nintendo microsoft store nelly bueno hay un montón para juegos también tienes pues blizzard roblox x para xbox hay un montón de cosas vale me extraña que no esté el fortnite así mira aquí está fortnite y bueno en primark nike cepsa ikea sephora decathlon un montón de cosas todo esto lo puedes canjear son vales y bueno pues te sirven para comprar en netflix en spotify ponerte cuentas en tweets en juegos comprar en media marc o si las quieres regalar a alguien por ejemplo pues puedes comprar una tarjeta de regalo mandársela me mandas el numerito y ya puedes pues pues eso pues esa persona puede ir ahí a media marca y comprarse lo que quiera esto es muy muy interesante y la verdad está muy bien luego tenemos la tienda también de world coin y aquí tenemos camisetas tenemos gorras etcétera vale tenemos yo estoy tratando de comprar pues una camiseta no sé por qué no me conecta con la aplicación de world coin y no puedo pagar lo revisaré ya he mandado un ya mandado un correo a soporte a ver si me lo revisan y a ver que cómo está el tema pero bueno vamos a hablar de bueno y luego tienes aquí de un blog de world coin y bueno pues revisa todas las aplicaciones del app store de world coin donde hay juegos también que son juegos que utilizan la world chain y puedes pagar con cripto monedas y bueno visto esto vamos a ver cómo implementamos la world chain en nuestro meta más pues para mandarnos esas cripto monedas de oro y de rb pues bien nos vamos a meta más vale nos vamos a meta más y nos vamos a chain list punto o rg y aquí vamos a escribir la world chain vale world chain aquí tenemos world land world trade world chain la añadiríamos a meta más le damos aquí al botón diríamos a meta más y ya la tendríamos montada pues aquí donde están todas las redes aparece world chain vale y una vez tienes la red montada de world chain pues ya te puedes ir a uniswap y bueno pues aquí una vez en uniswap conectamos la wallet y seleccionamos la red de world chain vale y ya está aquí veremos los tokens que nos hemos mandado y los podemos hacer trade desde uniswap y bueno esto es todo espero que te haya gustado el vídeo espero que te suscribas al canal si no estás suscrito que dejes un like deja cualquier comentario y te pases por nuestro grupo de telegram y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima y y y y y y y y